Vamos a hablar de Benjamín Peralta, del San Carlino, que estuvo corriendo este fin de semana en Brasil. No fue el único San Carlino que corrió este fin de semana en el vecino país, también estuvo Salvador Cassini, pero sin dudas el que se llevó todas las miradas fue Benja, porque tuvo una muy buena carrera este fin de semana. Estamos hablando de la tercera etapa del campeonato latinoamericano, o de la Copa Latinoamericana, de la categoría Yamaha R15, que se realiza en Brasil, que ya Benja estuvo corriendo en el vecino país, de hecho ganó una de las carreras, y este sábado se corrió la final en el Autódromo Internacional de Cascabel, de la tercera etapa o de la tercera fecha. Decíamos, una muy buena carrera de Benjamín, que no había arrancado muy bien, de hecho había quedado fuera de la pista al caerse un piloto que iba delante suyo, un piloto brasileño, y eso hizo que quede relegado en el último puesto. O sea que estaba complicado Benja, sin embargo se recuperó, le empezó a meter con todo, y ya en la última vuelta se pudo meter entre los tres primeros a centésimas del ganador de la carrera, que fue un argentino, hablamos de Valentino Milone. Pero, lo de Benjamín Peralta fue muy destacado por esto que decíamos, porque había arrancado con complicaciones, quedando relegado al último puesto, y bueno, con una muy buena carrera finalmente, porque se termina metiendo en el pollo, y además, no solamente que se mete en el pollo, sino que fue muy estrecha la definición, no es que le sacaron tanta ventaja, ni mucho menos, fue todo muy parejo, y Benjamín Peralta hasta incluso pudo haber llegado un poco más lejos, pero bueno, ya el tercer puesto es recontra, festejable, porque se mete en el podio, y suma puntos, muchos puntos, para lo que es el campeonato, que es lo que en definitiva busca el San Carlino. Salvador Cassini, por su parte, terminó en la novena posición, que bueno, también no deja de ser importante, porque también suma puntos el San Carlino. Valentino Milone, como decíamos, fue el ganador de esta fecha, primera victoria en Brasil para este piloto que también es argentino, segundo lugar para Pedro Miguel de Brasil, y tercer lugar para Benjamín Peralta, como decíamos, novena posición para Salvador Cassini. Según el periodista Jorge Piccolo, que es el referente que tenemos en cuanto al deporte de, no sé si motor, porque más que deporte de motor, se dedica más a lo que es el motociclismo, y es un, realmente es un crack en eso, siempre, no lo conozco, no he hablado nunca con él, pero siempre en las redes sociales comparte información, pero muy, pero muy precisa, sobre un montón de categorías, y en este caso, Jorge Piccolo compartió, extraoficialmente, que el campeonato lo lidera el brasileño Enzo Jiménez, con 58 puntos, y que Benjamín Peralta está segundo con 54. Así que nos quedamos con eso, como para dimensionar la muy buena actuación que ha hecho Benjamín Peralta este fin de semana, con esta carrera que, repito nuevamente, no había arrancado bien, y que se termina subiendo al podio, hacer podio en un torneo internacional. A esto nos está acostumbrando Benjamín Peralta, que no nos debería acostumbrar, porque es algo excepcional que este piloto, que Benjamín Peralta, recordemos que solamente tiene 13 años, 13 años, y la rompe en Brasil, la rompe en cada competencia que disputa, y bueno, este fin de semana no fue la excepción.